hola creativos soy de creaciones que variax y hoy vamos a hacer una base para los globos pero antes de comenzar el vídeo quiero invitarte a que le des clic aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que youtube te informe cada vez que yo suba un nuevo vídeo y ahora sí comencemos los materiales que vamos a necesitar son cemento una lata de atún cd y los palitos para colgar los globos lo primero que vamos a hacer es mezclar cemento con el agua y vamos a esperar que seque para que nos quede así ya está duro esto nos va a dar peso y ahora vamos a colocar un cd y lo vamos a pegar ya que lo tenemos así ahora vamos a empezar a pegar los palitos vamos a ocupar doble tanto abajo como arriba vamos a ocupar de éste de esta manera por arriba y por abajo los vamos a cortar ahí están a diferentes tamaños los palitos ¡Gracias! Y así se nos ve ya con los globos inflados. Espero les haya gustado la idea. Si es así, comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook Pura Vida. Thanks for watching.